Uh la la chulada, ahora otra vez pa' arriba, limpio, eso, piensa en tu nena, en tu ex Échale solo muñeco, es ir miedo al éxito Cámara, enséñales Uh la la chulada Uh la la chulada Eso, 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 eso Es irido al éxito pa' ti Es irido al éxito, éxito, éxito Es irido al éxito, éxito pa' ti Éxito, 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 es irido al éxito, éxito, éxito pa' ti DJ Cobra Échale, hasta arriba Cámara, enséñales